5, 4, 3, 2, 1 Hola a todos, soy Javi Zaldívar y bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis, un vídeo muy especial en un sitio muy muy especial Porque estamos en la Apple Store de Puerta del Sol Y hemos venido, como no podía ser de otra manera, a por el nuevo iPhone 11 Pro Y aquí vamos con este unboxing en la tienda de Apple en la Puerta del Sol Vamos con ello, un momento súper especial para todos El momento en que le quitamos el plastiquito Hacerlo con cuidado A un ladito los plásticos y la cajita, pues poco más poco que decir Negra con un acabado también así como un color mate He pillado el 11 Pro Max en verde de 64 GB como bien indica aquí Y vamos a ver lo que hay dentro Madre mía Increíble, una maravilla Aquí lo tenéis Es precioso, es ultra bonito Y grande también, grande también es muy grande Pero bueno, vamos a ver qué más hay en la caja Dejamos aquí el telefonito Y como siempre, stickers Todas las instrucciones, con el pincho para meter la SIM Y más de lo mismo Dejamos a un ladito las instrucciones Como siempre también Los Airpods, que no los Airpods Los Airpods, los que vienen con cable Sin adaptador Porque ya no vienen con adaptador Pero bueno, tampoco lo vas a necesitar Y una de las novedades El cargador por fin de carga rápida De 18W Y oye, pues si te lo incluyen en la caja Perfecto Esa pega que la gente que compra el iPhone 11 Normal no lo traiga Pero oye Los que lo hemos comprado Pro Pues al menos tenemos Este pequeño extra Y también el cable Desde USB-C A puerto Lightning Así que dejamos esto aquí otra vez Y vamos a quitarle los plásticos Los plásticos en este momento tan especial Los plásticos a este nuevo iPhone 11 Pro Max Madre mía Madre mía Es precioso Y el acabado Es cristal Pero no da el mismo La misma sensación que teníamos En los iPhone 11 El iPhone XS O el iPhone X O el iPhone XR Es un cristal como Más tirando vidrio No sé Es una sensación muy muy buena Creo que también Viene mucho mejor para cogerlo Porque no das esa sensación De que se te vaya a resbalar Ni nada de eso Así que Muy muy bien Pero bueno Vamos a configurarlo Y después Hacer unas pequeñas fotos y vídeos Para ver esas pequeñas Primeras impresiones Con este nuevo iPhone Que desde luego Esta triple cámara Tiene una pinta espectacular ¡Viva! 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 Bueno, ya pone el teléfono en la mano, es brutal, de hecho, esto que estáis viendo está grabado con la cámara frontal, con la cámara selfie del iPhone 11 Pro y es una pasada. Os voy a poner ahora mismo varios ejemplos que he ido haciendo de fotografías, todas tomadas desde la misma distancia, ojo, con las tres lentes, la del objetivo, la gran angular y la ultra gran angular, de verdad, es brutal cómo se ven estas fotos y la capacidad que tienes en cada momento de tomar tres fotos totalmente diferentes, con tres ángulos diferentes y es una pasada. Bueno, y hasta aquí este unboxing muy, muy rápido, y unas fotos muy rápidas de lo que es capaz de dar este nuevo iPhone con esta triple cámara y la cámara frontal, que desde luego es una auténtica pasada. Deciros que a partir de ahora van a venir muchos vídeos de las impresiones, de una review, de cómo funciona la cámara realmente, comparándolo sobre todo con el iPhone ante lo que es el XS, así que están muy atentos al canal. Si os ha gustado este vídeo, like, suscríbete y activa las notificaciones para YouTube te dice que cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en uno próximo, con más y mejor. ¡Adiós! ¡Gracias!